Buenos días a todos. Agradecemos su amable presencia a este foro o panel de expertos, iniciando los eventos del DAEE, que a partir de hoy tenemos acceso a la base de datos. Hay muchísima información, no sólo de artículos publicados, investigaciones, sino también ponencias y hay muchos casos de estudio. Algo muy interesante es que muchas bases de datos a veces solamente son científicas y en base de investigaciones. Lo que tiene la IEEE es que tiene también casos de estudios aplicados en industria. También, por ejemplo, tengo muchos alumnos de maestría que les ha pasado que están aplicando algún caso en su empresa y que están aplicando algún método y ellos están haciendo algún cambio, alguna innovación, y muchas veces piensan que simplemente lo que están haciendo ellos es único. Les digo, no, alguien más pudo haberlo hecho, entonces tienes que investigar. Y en la IEEE tienes muchos casos de estudio de muchas aplicaciones, tanto publicaciones o proceedings de congresos, que te dan esa información. Entonces, los alumnos ahí pueden ver y darse cuenta de decir, ah, bueno, alguien más aplicó este método, pero hizo esto. O lo que yo estoy haciendo sí es diferente. O lo que yo estoy haciendo, pues no es nuevo, ya lo hizo mucha gente. Entonces, ahí les ayuda a darse cuenta si su trabajo o su investigación va por el camino adecuado. Que esta base de datos es complemento a la historia de cualquier asignatura técnica, ¿no? O sea, Dan Irales, él sabe, maneja algoritmos, todo lo demás. Hay libros que son muy buenos, hay libros que son los caballitos de batalla que le decimos nosotros, pero hay libros que su última versión fue hace cinco años y hace una semana salió un artículo. Ese artículo que salió hace una semana es la competencia que se le da al muchacho, ¿no? En ocasiones nosotros decimos de los planes de estudio, es que tenemos que actualizar los planes de estudio porque estamos enseñando ahorita en el 2021 cosas viejas y cuando salga el alumno en el 2025 va a salir con cosas viejas. Bueno, en cierta manera sí, pero hay acceso para conocer las cosas nuevas, ¿sí? Entonces, el alumno, aún con un plan de estudios que tome la historia de la física, entre otras cosas, hay maneras para aprender cosas de física moderna, física contemporánea, los últimos hallazgos, entre otras cosas, y la base de datos sirve para eso también. Muchas veces en clases, cuando estamos trabajando con los estudiantes, habrá muchachos que son muy, muy, muy agudos, ¿no? En los detalles y hacen preguntas que no cubren las bibliografías primarias. Entonces, yo he encontrado mucho valor el tener acceso a colecciones de la IEEE para poder decir a los muchachos, ok, tenemos que profundizar un poquito más y pues nos vamos a ir ahora sí que al material del autor, ¿no? Porque, como mencionaba, o sea, un buen libro, de todos modos, va cortando material, ¿no? Va dejando solamente lo que es así a la vista de ese autor como lo que él cree que es más importante, ¿no? Y los detalles, para los detalles siempre vamos a tener que ir a los artículos, ¿sí? Entonces, ese ha sido el valor que más le he encontrado en la docencia, el acceso a las colecciones, y se da en la licenciatura y se da en el posgrado. Gracias. 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 Gracias.